Hola, ¿cómo están? Estamos en la entrevista de Códice en línea con el candidato a diputado del séptimo distrito por la Alianza Priverde y Compromiso por México. Muy buenas tardes Pérez Tejada, David Pérez Tejada. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en estos primeros días de campaña? Pues ya, ya más del mes. Muchas gracias aquí por la oportunidad de poder llegar a todos a auditorio. Muy contentos con el recibimiento aquí en Tecate, la verdad. La gente ha sido muy noble con nosotros, ha sido un recibimiento bastante entusiasta y pues eso nos brinda todo el ánimo para seguir adelante en esta contienda, ¿no? Y a pesar de ir nosotros en los sondeos bien ahí un poco arriba, nos motiva a redoblar esfuerzos, ¿no? Yo creo que es una oportunidad por representar aquí a los tecatenses porque pues hace falta sacar adelante aquí a su ciudad, ¿no? Yo creo que pues es un distrito bastante extenso, bastante complejo en cuanto a su problemática, pero ahí vamos poco a poco conociendo todos los rincones del distrito y empapándonos de las necesidades que existen, ¿no? Tú te identificas mucho, o más bien los jóvenes se identifican mucho contigo y han participado bastante, los veo bastante activos en las colonias, en las brigadas, en los volanteos. ¿Qué propuestas o iniciativas tienes para cuando se llegue el momento de impulsarlas en el Congreso? Pues mira, enfocado a los jóvenes que como bien comentabas hace un momento, pues hemos tenido una participación muy activa de ellos, pues en el caso particular de Tecate yo creo que se debe de invertir un poco más en infraestructura educativa, ¿no? Es algo de lo que hemos visto y lo hemos palpado de primera mano. El problema de que se tengan que trasladar diariamente más de 600 jóvenes universitarios a la ciudad de Tijuana por no existir las carreras adecuadas que se impartan aquí, ¿no? Por otro lado, las becas. Yo creo que es importante un fondo de becas para que ellos puedan continuar con sus estudios. Es muy lamentable que pues tengan que dejar truncos los estudios por apoyar a la familia en el sosteno en cuanto a lo económico y pues queremos también que tengan empleos bien remunerados, ¿no? Que ya que salgan, que busquen muy bien su vocación, que se haga como lo han hecho en otras partes y en otros municipios que ha sido exitoso el programa de vinculaciones con la empresa para que ya una vez saliendo ellos tengan oportunidad de encontrar un empleo en el campo laboral, ¿no? Que les corresponda, ¿no? Y yo creo que parte de ello es que Tecate esté bien atendido. Yo creo que pues desde hace muchos años me lo reclaman que se sienta en el patito feo del Estado, ¿no? Yo creo que muchos de esos recursos se van a Tijuana y a otros municipios del Estado y no se les vienen bien etiquetados para emplear en las obras que les correspondan, ¿no? A los jóvenes eso les diría que bueno que se identifican conmigo. Yo de hecho estoy participando y levanto la mano como joven porque me interesa mucho el que nos brinden esos espacios nuevos a nosotros este para participar. Claro. De las propuestas que te solicitan o de las solicitudes que te hacen los ciudadanos tecatenses, ¿cuáles son las más recurrentes? Pues mira, en primer lugar yo creo que la gente, lo que nos reclaman a los políticos es que regresemos, ¿no? Que cumplamos nuestras promesas y que regresemos constantemente, periódicamente. Yo una de mis propuestas es la cuestión de abrir un módulo de atención ciudadana, el de realizar consultas públicas para que la gente opine acerca de los problemas que ellos tienen, que ellos desaquejan. Y por otro lado, el que ellos se sientan bien atendidos. Estar cercanos a la ciudadanía es la número uno, ¿no? Porque hemos hecho ejercicios en los cuales participamos en foros grandes, en foros abiertos y preguntamos a la ciudadanía y no conoce quién es su legislador actual, ¿no? Porque no regresó, no saben ni siquiera, pues mucho menos en qué comisiones participe en el Congreso de la Unión. Nosotros queremos que sepan quién es David Pérez Tejada, queremos que sepan en qué comisiones participamos, independientemente de la comisión que participemos. Regresar a Tecate para darle lo que se merece, ¿no? Y todo ese banco de proyectos que existe, ya sea del ayuntamiento o de los consejos de desarrollo económico de aquí, pues se puedan apoyar e impulsar todas estas mejorías, ¿no? ¿Qué me encuentro en Tecate? Pues el problema de la regularización de la tenencia de la tierra en la zona rural. Me lo han planteado en Lomatova, en el ejido del Encinal, que pertenece a la delegación de mi ranchito, también en la zona del Hongo, la Romorosa, por acá al sur, por Valle de las Palmas. Yo creo que es un problema que me lo plantean de manera muy recurrente en las zonas rurales y aparte en las antiguos ejidos o expolonias agrícolas de mi distrito, ¿no? Es algo que lo hemos plasmado ahí dentro de la plataforma, el de gestionar para que se les puedan expedir estos títulos y apoyar a la ciudadanía. Pues en el caso ya de Tecate, traemos el tema de la garita y de ampliar los horarios o de ampliar la atención. Y por otro lado, pues vemos que no nos hemos equivocado. El día de hoy un reconocido periódico, un medio impreso de Tijuana y de Mexicali acaba de publicar que cerca del 50% de los deportados o repatriados a nuestro país tienen antecedentes penales. Yo he tratado mucho este tema. No sé si lo han escuchado ustedes aquí en Tecate, pero para las ciudades fronterizas representa un grave problema. Fíjate, diariamente por Mexicali nos deportan a 200 personas y que de esas el 40% aproximadamente traigan antecedentes penales, pues son los problemas de inseguridad que luego se vuelven en estas ciudades fronterizas. No necesitamos la solución, ¿cuál sería? Pues un plan federal emergente, el que se haga un análisis de cómo se hace la repartición de los recursos y que tanto el Instituto Nacional de Migración, las autoridades migratorias, pues les exijan una ficha técnica, una ficha de antecedentes penales a las autoridades de Estados Unidos, el que tengamos una política que sería más estricta y por otro lado que también tengamos los recursos necesarios para mandarlos a sus estados de origen. Yo creo que es parte de lo que traemos. Ahora, Tecate es muy recurrente la cuestión de la carretera libre. Yo creo que comentan que desde hace seis años están repárenla y repárenla y que se licitan y se dan asignaciones directas a los compadres y amigos. Yo creo que eso ya no debe existir. Hay que tener mayor transparencia y rendición de cuentas y se necesita que vengan los recursos bien etiquetados y que se hagan las licitaciones no de manera directa para que le dé más credibilidad y tengamos una carretera digna con todos sus carriles y acotamientos amplios porque representa un peligro para las familias aquí de Tecate. ¡Gracias!